Bueno, hoy estamos en un nuevo video, esta vez vamos a hacer un reto, ese mismo día estamos grabando muchos videos en el día de hoy, tal vez si nos ven con la misma ropa de 3 videos o 4, es porque estamos grabando muchos el día de hoy. Dana ya abrió su canal, por si no lo han visto se los dejo en la descripción de aquí abajo, vayan a verlo, vean su nuevo video, acabamos de grabar un video para su canal y pues bueno, el día de hoy vamos a hacer un reto, no es la gran cosa, pero pues vamos a hacerlo un poco entretenido. Bueno, tenemos este Conecta 4 que Dana me compró como hace un año y que la verdad es que nunca hemos, no más, ya tiene más que me lo compraste, porque de hecho me acuerdo que, me hizo derrinche en la tienda, aparte, me acuerdo que todavía íbamos en bachilleres, porque me acuerdo que me lo llevé y estaba jugando con el Doro en la clase del maestro. Ah, de veras. Bueno, ya tiene rato que me lo compró Dana y la verdad es que no lo habíamos usado, de hecho está completo, está prácticamente nuevo, entonces lo vamos a ocupar el día de hoy. Bueno, vamos a jugar Conecta 4, es el clásico, yo soy fichas rojas, Dana es fichas amarillas, tenemos que hacer líneas de cuatro, ya sea horizontal, vertical o en diagonal, el punto es que tú hagas cuatro líneas, cuatro fichas, una línea de cuatro fichas. Quien vaya perdiendo, se va a ir metiendo un bumbum a la boca, y bueno, el que no aguante, ¿qué? ¿El que no aguante? El que básicamente pierda. O sea, por ejemplo, si tú te metes muchos bobones y no aguantas y los vomitos, ya sé, si tú pierdes, yo te depilo las piernas con cera. No tiene cera. ¿Con rinco con cera? Bueno, un rato de ahorita, para hacerlo ahorita. Ah, pues si pierde, sí, le puedo pedir ser a mi tía. Claro. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, y si pierdes tú, ¿qué? Lo que tú quieras, yo te puse tu castigo. Te vas a comer unas croquetas del Nicolás. ¡Ay, qué asco! Unas croquetas del Nicolás, te las vas a comer. O sea, croquetas de perro, porque Dana tiene un perro que se llama Nicolás. Bien, bien, bien. ¿Va? Bien. ¿Va? Sí. Sí, ya va. Pues bueno, vamos a comenzar esto. Amor. Bueno, pues vamos a echar un volado para ver quién es el primero en tirar su ficha en el tablerito. ¿Qué pides? Soy. Águila. Soy el primero. Pero tienes que voltear así. Soy el primero. Dale, don, dale. ¿Y qué creen? Que Dana acaba de perder la primera. Te toca un bombón. Aquí está claramente la hilera de cuatro. Bueno, en su video anterior sabemos que Dana solo puede con cuatro bombones y eso, entonces era más tres, tres más. Y si lo escupes, pierdes en automático. Es decir, si te hago reír así que lo quieres escupir, pierdes en automático. No se vale masticarlo. No se me masticó. Más te vale. Dale, dale, dale. Bueno, vamos con la segunda ronda. Va tú primero. Los perdedores van primero. ¡Vamos con la segunda ronda. ¡Vamos con la segunda ronda! ¡Vamos con la segunda ronda! Me da sin miedo ustedes Acabas de perder otra vez No, Marlo, no se vale Y no te va a andarlo masticando Porque ya tienes agüita Te derrite Vamos con la tercera ronda Acabas de perder otra vez Me hiciste cuckoo Otro bombón Marlo, no le va a masticar Yo no se que prefieras tu Si comete otro bombón, aguantar O comer croquetes Vamos con, no se cual ronda sigue Creo que la quinta No, cuarta, no Bueno, vamos Gírale Maldición No me da ni cuenta, me di Chale No, yo no, porque Adición Vamos, vamos 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 Maldición ¡Muy! ¡Muy, Muy! ¡Muy, Muy! ¡Muy, Muy! ¿¡Muy! 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 ¡Muy! ¿¡Muy! ¡Las Ro! ¡Muy! ¡Oh, no! ¡Muy! ¡Muy! ¡Ah! ¡Ah49! Ya estáis. Pues bueno, como lo acaban de ver, acaba de perder Dana, en fin, a cumplir su reto. ¿Tú vas? Una. No. Dijiste una. No. ¿Ah que sí? No. No, madre, yo no voy a empinar mi cabeza ahí. Tienes que empinarla así. No, tú me quieres humillar. Nada, nada más una. Pero tómala tú, la que sea tu hogar. Deja de traer la cámara. Venga la más rica, Nicolás. Ven. A ver, Nicolás, dale consejos a tu madre sobre qué... ¿Cuál sabe más rica? Pero traeme agua, ¿no? Bueno, ya está tu vasito de agua aquí, Ranita. Si vomitas, es otra. Es un descanseado. Ven, Nicolás se las come como si nada. A ver, Nicolás, tú y yo al mismo tiempo. Una. No, mames, qué asco. Una. Dos. Tres. Masticada. No, no, no. Masticada, masticada. Tiene que... Tiene que... Ay, no, qué asco. No la huelas, no la huelas. Solo cómetela. Masticala rápido. Eso. Masticala rápido. Eso. Cómetela, ya. No sabe tan mal. A ver, cómete otra. No, no, quítate una. No la abores, ya. Toma agua. No. Cócala. Ya. Pues bueno, esto fue todo por este video Fue un reto corto Algo bien Perdió a Dana lamentablemente Ya se enojó, pero en fin Espero que les haya gustado Compartan este video, suscríbanse a mi canal Denle like y bueno, activen las notificaciones En la campanita de aquí abajo Muy pronto estaremos subiendo Más videos, más retos No lo compartan, no le den like Suscríbanse a mi canal, suscríbanse a el de la ranita Así se va a llamar, la ranita No es cierto Y pues bueno, nos vemos en el próximo video Chao, besos Despídete Nicolás Despídete con una croquetona Ves Nicolás no hace bonita